muy buenas familia bienvenidos a este nuevo vídeo hablando de la rodilla rosea un adaptógeno que sabéis que tiene muchos beneficios pero que no sólo nos tenemos que quedar en sus beneficios tiene otros muchos beneficios que la gente desconoce con lo cual hoy vamos a hablaros de todos los beneficios que tiene como siempre la bibliografía y toda la base científica de la cual me sustento para este vídeo en la cajita y con mi recomendación vamos a empezar con ello primero todo por lo que se conoce como adaptógeno la rodilla rosea es porque reduce el cortisol reducen estrés es un buen suplemento sobre todo para cuando hay personas que tienen tensión baja arterial baja pues para no utilizar las guagandas que sea una hipotensor el ginkgo biloba es mucho más interesante en ese sentido ya que no crea una baja tensión arterial y es muy interesante para este tipo de personas que tienen tensión arterial baja y que no pueden utilizar como adaptógeno las guagandas también otro beneficio que también disminuirá la fatiga como es buen adaptógeno pero otro importante beneficio es que ayuda a disminuir el riesgo de hipoxia de ese mal de altura si tenéis mal de altura cuando viajáis a una zona elevada pues sabéis que el ginkgo biloba es un gran aliado para este problema otro beneficio que tiene es que al reducir el cortisol también tiene beneficios reduciendo la depresión riesgo de depresión porque también al reducir el cortisol y aumentar la dopamina sabemos que son dos factores predisponentes de esta depresión o sea que dos factores más positivos también ayuda al aumento de la producción de la atp para cualquier deportista para cualquier persona con fibromialgia o fatiga crónica es muy interesante porque está fácil la producción de atp está alterada otro beneficio que tiene a rodilea que me parece súper interesante como antienvejecimiento de los de verdad no como los que nos venden sino los de verdad es porque la rodilea actúa aumentando la propia absorción del de a esa hormona antienvejecimiento pues sabemos que la rodilea en la propia planta contiene de a entonces sabemos que la disponibilidad es buena y cuando por ejemplo en españa está en parte muy complicado conseguir de a totalmente pues sabemos que a través de la rodilea rosa así que la podemos obtener este efecto antienvejecimiento porque es sabemos que tiene un beneficio a la rodilea del precursor del dea porque la aporta y esto es porque tiene un efecto anabólico tiene un efecto que aumenta los eritrocitos y aumenta la hemoglobina otro beneficio que existe es que para el rendimiento deportivo hemos hecho que ayuda a la producción de atp también ayudaría en sobre todo en deportes de resistencia aeróbica ya que se ha visto estudios los cuales mejora este rendimiento en este tipo de deportistas no de autor a la aeróbica que haya un estudio pero muy 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 puntual sino la aeróbica que es donde más beneficios tiene y además como buen autógeno y reductor del cortisol sabemos que disminuye el daño muscular otro beneficio que tiene muy interesante es que el tema neuroinflamatorio es un efecto muy potente y por eso utiliza la rodilea muchos tratamientos porque se ha visto que ayuda a reducir los efectos propios de la patología como acmery parkinson y la depresión como hemos comentado anteriormente y por el efecto también antiinflamatorio porque disminuye interloquinas 1 interloquinas 6 tnc alfa interferon gamma el stat 3 y la ayuda a aumentar amplificar la vía mpk que sabemos que es una vía muy interesante como para regular toda la función antiinflamatoria de nuestro propio organismo y también si no fuera suficiente sabemos que también tiene ese efecto antiinflamatorio más allá de estas patologías en otras patologías como hemos comentado diabetes artritis y dolores crónicos como pueden ser fibromialgias o artritis reumatoides como comentado también otro beneficio que tiene es que ayuda a regular el sistema inmunológico porque aumenta y regula las células te algo muy importante esas células de defensa también ayudaría en la percepción de la atención de la percepción de la del efecto de sobre todo rendimiento visual rendimiento de reacción de tiempo de reacción disminuido disminuyéndolo y también ayudaría la memoria a corto y a medio plazo ya que hay bastantes estudios interesantes mejorando en general la función cognitiva otro beneficio que tiene es un efecto antibacteriano se ha demostrado que ayuda ayuda para el acné también ayuda para diferentes tipos de bacterias que puede ser muy interesante la suplencia con rodillas rocea incluso con zinc con probióticos sabemos que para estos tres son suplentes muy interesantes como antibacteriano también ayuda para estafilococcus aureus y también para listeria para listeria y para ecoli aparte del acné o sea que es muy interesante esa función antibacteriana que contiene para los fumadores sabemos que tiene una oxidación muy bestia y que necesitamos pues aportar antioxidantes para un poco disminuir esos radicales libres que podemos tener pues bueno sabemos que el ginkgo biloba es muy interesante y además un antifibrótico ya que sabemos que es un tema de fumar pues influye en ello y tiene un efecto también antiflamatorio para esta inflamación crónica que tienen los fumadores entonces por eso es un suplemento muy interesante para los fumadores obviamente el mejor consejo sería oye deja de fumártelo vamos a ser más prácticos y os voy a dar algún consejo o un suplemento que pueda ayudar incluso con la vitamina C que recordad que la vitamina C es muy importante suplementarla en fumadores también algo muy interesante del ginkgo del rodilla rocea disculparme es que tiene un efecto regulador de los estrógenos de la vía serna entonces sabemos que hoy en día tenemos un exceso de estos estrógenos por vía senoestrógena de plásticos de contaminantes etcétera pues sabemos que la rodilla rosada tiene efecto muy interesante ahí otro beneficio interesante es que ayuda a disminuir el crecimiento la expresión que se le llama expresión de crecimiento tumoral en cáncer es muy interesante ¿por qué? porque hay cánceres que dependen de la modulación del estrógeno sabemos que la rodilla rosada ayuda a modular esos estrógenos a regularlos pues entonces ahí ayudaría sobre todo por el principio activo de la rodilla rosada que es la salidrosida que es un principio activo que tiene este beneficio tan interesante para el cáncer sobre todo donde se ha demostrado son en cánceres más hormonodependientes pero los que más podríamos destacar es el de mama estómago cerebral pulmón y vejino otros beneficios que tienen como interferencias positivas es que cuando lo combinamos con el hipérico o con el huecán kelly esa raíz tienen beneficios complementarios se complementan muy bien muchas veces encontramos el rodilla rosada con estos suplementos pero como interferencias negativas sabemos que mujeres embarazadas pues no tendrían que tomar este ginkgo biloba y pueden tener interferencias lactantes o niños con consumo de medicamentos sobre todo y mago vale tampoco tendrían que tomarlo porque podría tener interferencias negativas interferencias de absorción y las dosis van entre dosis estándar de 200 a 680 miligramos cuanto más s h r 5 salidrosida tenga mejor sí que es verdad que la gran mayoría de suplementos tienen un 1% salidrosida y 3% rosabina que es el otro principio activo que hay son los principios activos más potentes del de la rodilla rosada 1 por ciento 1 y 3 por ciento al otro menos no busquéis vale con 1 por ciento y 3 por ciento no vais a encontrar de mucho más ni vais a encontrar de más normalmente pero con 1 por ciento 3 por ciento ya es una calidad suficiente y tenemos que tener en cuenta que hay una patente que destaca más que otras que es la rodeo zen la rodeo zen cuesta mucho encontrar a nivel de españa pero si estáis en el extranjero eeuu y demás lo encontraréis pero en españa os va a costar mucho encontrar porque hay pocos suplementos que tengan esa patente y para tomarlo en el mejor momento lo ideal es en ayunas para reducir el cortisol y esos efectos beneficiosos de la rodilla rosa decirme si ya conocéis estos beneficios si os ha sido útil el vídeo si es comentar algún otro suplemento dejadme en los comentarios y recordad suscribiros y darle me gusta y compartir y nos vemos el próximo domingo curcuminos hasta la próxima buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecimiento bacteriano un delicobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más de vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos y 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